Y bueno, ahora simplemente felicitarte por esa gana tremenda que te decís que le pones a todas tus cosas. Dale un cariño grande y que te sea para bien todo, paparrio. Muchas gracias, Leonardo. Paparrio, adiós, adiós, hasta pronto. Siempre creí que no hay fronteras, solo distancia en nuestra tierra. Podría ser que en poco tiempo nuestro planeta se una de nuevo. El mundo es uno, no se divide por sus personas, por sus países. El mundo es uno, no se distancia por sus creencias o por su raza. Los continentes que conocemos formaron parte de un mismo suelo. Y si no hay guerra, se unirían tierras y aguas por nuestra vida. El mundo es uno, no se divide por sus personas, por sus países. El mundo es uno, no se distancia por sus creencias o por su raza. Es un mensaje realmente muy importante también de la humanidad. Si habrá que tomar conciencia. Que sin duda, que muchas letras nos ayudan a vivir y a vivir más esperanza cada día más. Si alguna vez imaginamos, como nos vemos desde lo alto. El mundo es uno, no se distancia por sus creencias o por sus raza. El mundo es uno, no se distancia por sus creencias o por sus raza. El mundo es uno, no se distancia por sus creencias o por su raza. El mundo es uno, no se distancia por sus creencias o por su raza.